Vimos el día sábado a la madrugada y bueno, se realizó un operativo de la cual se elaboraron alrededor de 18 actas de infracción, de la cual de las 18 actas, 11 dieron alcohólicas positivas y se realizó la retención de los vehículos, la cual se puso a disposición después del parque. Se mantiene siempre una cifra promedio, ¿verdad? Parece mentira. Sí, se sigue manteniendo cifras promedio, siempre arriba de los 10 autos, pero bueno, este fin de semana salimos solamente una noche, así que ese fue el resultado de una sola noche, por ahí si hubiéramos salido las dos noches, como salimos todos los fines de semana, por ahí hubiera dado un resultado mayor, pero bueno, con el tema de la veda y todo eso, el personal estaba abocado a otros servicios. ¿Con cuántos equipos de alcohólicos trabajan en esta operativa? Bueno, los operativos que hacemos con el doble grupo que tenemos, trabajamos con los dos alcohólicos que tenemos, un alcohólico que es de acá del municipio, que es propiedad del municipio, y un alcohólico que tenemos como dato de la Agencia de Seguridad Nacional. ¿Esto está siendo más eficiente los controles? Sí, esto más eficiente sería más rápido, sería porque al tener dos alcohólicos podemos trabajar en dos puestos distintos y hacer unos operativos que le llamamos cerrojos, ¿no? En este caso hicimos por dos arterias de las dos calles céntricas de acá y la cual pudimos cerrar el tráfico por ambos lados. Carlos, ¿hay residentes? ¿Ven ustedes, digamos, algunos que ya han controlado en otra oportunidad, han encontrado que daban positivo el control? Sí, en algunos casos sí, hemos encontrado, se ha detectado que ya han sido ya reincidentes en algunas infracciones. Por ahí no en la alcoholemia, sino en otro tipo de infracciones, en la cual con el tema de la alcoholemia ya pasa a ser la retención del víctima, ¿no? ¿Y el promedio de edad de los infracciones? Tenemos de toda la edad, tenemos de toda la edad desde 19 años hasta 60 años, por ahí. Así que hemos detectado que las infracciones no solamente hoy son de los jóvenes, sino también hay adultos que por ahí, adultos mayores, ¿no? Que por ahí incurren a este tipo de falta. También es ahora, convengamos que esto ya no era habitual, los controles de alcoholemia, en la cual hoy se encuentra la gente sorprendida por los controles tan permanentes con los operativos de alcoholemia, que estamos haciendo mucho hincapié en ese tema. ¿Y el recupero de los vehículos, lo hacen rápido o tarda mucho tiempo en abonar la multa? Sí, en algunos casos ustedes verán que hay vehículos que ya hace varios meses, 3, 4 meses, inclusive hay vehículos que ya han sido trasladados a la planta, por el tema de no tener espacio acá, así que hay varios vehículos que han quedado retenidos y todavía siguen en el proceso del tribunal de falta, ¿no? En algunos casos están retirando los vehículos que han sido los operativos estos últimos fines de semana, ya la mayoría han sido retirados.